Con la información que tiene que ver de cara al balotage del próximo domingo en la República Argentina. Hay un escenario muy abierto en materia electoral por parte de los dos candidatos en disputa. ¿Qué pasa si el resultado es muy parejo y hay una escasa diferencia de votos este 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei? Miren, si la diferencia es entre un candidato y otro menor a los 400.000 votos, ninguno de los dos podrá considerarse ganador o perdedor porque definitivamente se irá al escrutinio definitivo que tendrá lugar dos días después de los comicios. Ustedes saben que el domingo el recuento será provisorio, lo hará la Dirección Nacional Electoral que depende del Ministerio del Interior. Pero el escrutinio definitivo estará en manos de la Cámara Nacional Electoral y este arrancará el martes a partir de las 6 de la tarde y se cree que puede llegar a tardar hasta 10 días. ¿Por qué ese número? Porque en el escrutinio provisorio, en el recuento provisorio del domingo, se llegan a contabilizar hasta un 98, 99% de las mesas. En las elecciones en octubre se llegaron a contabilizar el 98,5% de las mesas. Y si la diferencia es exigua, es muy probable que en cantidad de votos haya que esperar el recuento definitivo para consagrar un presidente de la Nación. ¿Qué significa el porcentaje en cantidad de mesas o en cantidad de votos o en cantidad de electores que participen? Definitivamente pueden llegar a ser un 1%, unos 200, 240 mil votos que de acuerdo al nivel de participación e insisto, de acuerdo a la diferencia que puedan sacarse uno y otro, es muy probable que se espere al escrutinio definitivo para la consagración o el festejo de un candidato a otro. Esto está siendo incluso pensado por la misma Cámara Electoral y hasta incluso por los dos referentes de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza. Por lo tanto, el domingo habrá que estar muy atentos a la diferencia entre un candidato y otro. Hay una ventaja, que al ser dos boletas nada más, el escrutinio será mucho más rápido. Y el conteo de votos se estima que el primer dato oficial se va a conocer a las 9 de la noche y probablemente a esa hora ya esté cargado el 70% de las mesas. Y después de las 10 de la noche, 10 y media, quizá esté la casi totalidad de las mesas escrutadas. Por lo tanto, seguramente el domingo tendremos una tendencia mucho más temprano que en comillos anteriores, pero atentos con la posibilidad de que si esto es parejo y hay muy poco margen entre uno y otro, quizá tengamos que esperar al escrutinio definitivo. Ana Juan Pedro.